Porfirio Barba Jacob Canción de la vida profunda Hay días en que somos tan móviles, tan móviles, como las leves brisnas al viento y al azar. Tal vez bajo otro cielo la gloria nos sonríe, la vida es clara, hundívaga y abierta como un mar. Y hay días en que somos tan fértiles, tan fértiles, como en abril el campo que tiembla de pasión. Bajo el influjo próvido de espirituales lluvias, el alma está brotando florestas de ilusión. Y hay días en que somos tan sórdidos, tan sórdidos, como la entraña oscura de oscuro pedernal. La noche nos sorprende con sus profusas lámparas, en rútiles monedas, tazando el bien y el mal. Y hay días en que somos tan plácidos, tan plácidos, niñez en el crepúsculo, lagunas de zafir. Que un verso, un trino, un monte, un pájaro que cruza, y hasta las propias penas nos hacen sonreír. Y hay días en que somos tan lúbricos, tan lúbricos, que nos depara en vano su carne la mujer. Y hay días en que somos tan lúgubres, tan lúgubres, como en las noches lúgubres el llanto del pinar. El alma gime entonces bajo el dolor del mundo, y acaso ni Dios mismo nos puede consolar. Mas hay también, oh tierra, un día, un día, un día en que elevamos anclas para jamás volver. Un día en que discurren vientos ineluctables. Un día en que ya nadie nos puede retener. Un día en que ya nadie nos puede retener.